Era yo con quien soñabas, y a la que engañabas, mi amor. Me decías que me amabas, amor mío, jugaste conmigo. No sabes que yo te amaba, y que ahora se ha perdido. Sin ti estoy perdida, mi amor. Estoy soñando contigo, sin ti estoy perdida, mi amor. Amor, siempre tú me decías, amor. Amor, con este amor tan sufrido, siempre me engañabas, amor. Amor, porque me sueño contigo, tú siempre me decías, amor. Eso quiero estar contigo, sin ti estoy perdida, mi amor. Amor, me estoy soñando contigo, como yo estoy sufriendo, amor. Amor, me estoy soñando contigo, mi amor. Amor, yes, sir. Amor, me estoy soñando contigo, sin ti estoy perdida, mi amor. Amor, me estoy soñando contigo, sin ti estoy perdida, mi amor. Amor, me estoy soñando contigo, sin ti estoy perdida, mi amor. Amor, me estoy soñando contigo, sin ti estoy perdida, mi amor. Amor, me estoy perdida, mi amor. Gracias.